Una canción que me ha dado muchas satisfacciones es de Cubo Sánchez y desde que empecé a cantar la he cantado siempre para ustedes con todo cariño todo respeto a esta canción que se llama La Bola dedicada también para el padrecito aquí presente un aplauso para esta Por ahí va la bola, la bola rodando sin males y sin consoñados Alerta a mis cuates, no mando, se mueran que en la vida no retoñan Que dicen calandrias, ahorita me cantan o le tapa el churro en nido Aquel que no sabe gozar de la vida que entienda descolorido que siga la bola y que siga rodando que yo mientras tanto la sigo gozando que siga la bola y que siga rodando que yo mientras tanto la sigo gozando Por ahí dice un dicho que aquel que se casan a los veces que me huelen Y yo por lo mismo no pienso casarme hasta que un conejo muere A las muchachitas les gustan los viejos porque los creen consecuentes Más luego se casan y el viejo no aguanta lo cambian por dos días veintes que siga la bola y que siga rodando que yo mientras tanto la sigo gozando que siga la bola y que siga rodando que yo mientras tanto la sigo gozando Gracias, gracias